Tu te imagina, baby, tu y yo En el deportivo con los baros, baby, town La brisa acaricia tu pelo Es gana de besarte, casi pierdo el control Una bolsa de creepy Pa' los nervios, enrólate el feeling Puta el cinturón, yeah Baby, solo dime que sí No te vas a arrepentir Tu te imaginas, mami, tu y yo Paseando por un mundo donde tú estás lejos La oportunidad de estar contigo solo Las ganas que tengo de tocar tu cuerpo Si necesitas, aquí estoy yo Quiero que pidas, dime si o no, yeah Mami, solo dime que sí No te vas a arrepentir Tu no te imaginas, mujer Las cosas que yo quisiera hacer Besar tu piel, estar contigo donde sea Hacerte mi mujer como quiera No te imaginas, mujer Las cosas que yo quisiera hacer Besar tu piel, estar contigo donde sea No lo puedo imaginar, mi mujer No te imaginas las ganas que tengo de ti Yeah, baby, I need ya I'll sit here now, I won't leave No sé qué te han contado de mí Pero why don't you just find out for yourself and come here Una vida es contigo, uno no se estresa Ni las siete maravillas del mundo se comparan con tanta belleza Aún sin título tú eres realeza, es naturaleza Anywhere you wanna go I'm down Esto no es un juego No rolling dice But free and ready to take a chance Quiero que tú quieras que yo sea tu last dance Anywhere you wanna go I'm down Esto no es un juego No rolling dice But free and ready to take a chance Quiero que tú quieras que yo sea tu last dance Como te imaginas, mujer, las cosas que yo quisiera hacer Besar tu piel, estar contigo donde sea Hacerte de mi mujer como quiera Como te imaginas, mujer, las cosas que yo quisiera hacer Besar tu piel, estar contigo donde sea Hacerte de mi mujer como quiera Della, GZ, NZ We're taking it back to old times Woo! 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 Woo!